Bienvenidos al segmento de Arte, Arquitectura y Diseño, hoy con el arquitecto José Luis Alarcón. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien Alex, gracias. ¿Tú? Pues para iniciar con esta plática, ¿cómo es la integración de la arquitectura y la escultura que manejas? Mira Alex, yo tuve una experiencia de chico que fue la que me inició en este camino. A los 11 años tuve un viaje muy largo por Estados Unidos y Canadá, donde me tocó vivir la feria Habitat 67 en Montreal, donde estaba obra de Fühler y me tocó el pabellón de México con obra de Tamayo y de Miró en España. Entonces, en esa edad que yo estaba indefinido fue una de las sensaciones que me impulsó a inclinarme por la arquitectura y posteriormente integrarme con la escultura y la pintura y el interés del arte en general. El sistema que yo utilizo y la educación que he tenido en esto es el sistema de antes, empezar a iniciar con croquis, el dibujo a mano, el modelo, la escala y irlo desarrollando de acuerdo a un método, una metodología de diseño que nos va llevando al proyecto final. Obviamente, las premisas que siempre he manejado yo en el proyecto es tener la arquitectura con materiales regionales, con espacios que sean generosos, ventilaciones cruzadas, el uso de la combinación de materiales y del clima, la orientación, qué es lo que se presta aquí en Guadalajara y lo que me ha dado las premisas de diseño y obviamente el manejo con el cliente, convencerlo de que tu idea, tu idea le va a dar ámbitos de vida. Yo soy de trazar todavía, dibujar a mano con la regla T, con la escuadra y eso te da mucha sensibilidad cuando estás proyectando o cuando estás diseñando una escultura porque sientes realmente cada línea que dibujas en el papel te transmite la sensación del espacio, lo que quieres hacer en el diseño. Tienes mucho más control que los diseños virtuales. Gracias por habernos acompañado en el segmento de Arte, Arquitectura y Diseño. Yo soy el arquitecto Alejandro Camarena y no olviden seguirme en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!